MBM Deportes pudo platicar con el manager de Los Rojos del Águila de Veracruz, Mark Wiedemeyer, quien nos habla de su equipo y este inicio incierto de temporada, así como de su rival, Guerreros de Oaxaca. MBM Deportes pudo platicar con los peloteros, baleadores también, es mejor, mejor, más producción con la orden de bate. Yo sabía uno de los dos peloteros, Frank Díaz, viste con Puebla en Spring Training en Tucson, y yo conozco también Irving Falú, yo hablo 30 años más o menos en Grandes Ligas, yo viste Falú en Kansas City, es un buen equipo, buen pelotero, yo hablo con todo mi cuerpo técnico, como se llama, record, no es el último, la verdad, de este equipo, este equipo tiene buenos peloteros, es una buena chance para otro buen juego, para mi equipo y para Oaxaca también yo. Por otro lado, el timonero norteamericano nos comentó cómo ve la competencia en la zona sur y cuáles son sus objetivos para esta campaña. La zona sur es fuerte, es difícil, en Ferrocruz, por ejemplo, para que es grande, la bola no fly, la defensiva es importante, el pecheo también, aquí es un poquito más diferente, a mí este es mi primer tiempo, tuviste este estadio, la tierra es grande, es grande, para el aire, la bola fly aquí, es diferente tipo de béisbol, gana en play-offs primero, primero play-offs, todos los equipos quieren campeón, pero número uno, vámonos para los play-offs. Hasta el momento, su equipo se encuentra en la quinta posición de la zona sur, con 11 triunfos y 16 derrotas. Informó, para MMM Deportes, Pablo Vázquez.